Saludos a todos mis hermanos que se suscriben a la membresía que tenemos en YouTube cada vez que van a la página de YouTube y presionan un click de aquí donde dice suscribirse a mis videos, si ustedes ven aquí, ven mi número de usuario y se suscriben a mis videos, pues ahí podrán ver que cada vez en cuando subo un video distinto. Esta vez les voy a dar un tutorial de cómo poder bajar música cristiana de cualquier estilo, no sé, a algunas personas les gusta solo de adoración, varios géneros. Si me pueden buscar en Facebook, búsquenme en Facebook como aquí está escrito, como Henry Guevara, y van a ver mi imagen ahí o algo parecido. Y aquí pueden comentar, claro, si tienen alguna pregunta o lo que sea, con gusto se la responderemos. Mi blog es 100% cristiano, así es que para todas aquellas personas que desean comentar o dejar un comentario, si necesitan algún video o cómo hacer algún video con letra o lo que sea, con gusto les ayudamos. Ahora vamos a ir a una página muy interesante que es para bajar música cristiana, la página se llama, aquí lo vamos a ver, se llama www.librerianazaret.net Ok, vamos a hacer un clic ahí y entramos a lo que es la página. En la página vamos a ver varios, los más recientes discos que se han subido o libros o lo que sea, siempre van a estar en la página principal. Aquí les dejas a ver los más recientes discos que se han subido o libros y les dejas a ver toda la información de cualquier disco que está recientemente subido a la internet. Ahora, para descargarlos es otra cosa porque la mayoría de gente no saben cómo descargar los videos o el disco completo del artista que quieren descargar porque usualmente cuando se suben los videos o la música se tienen que subir a un servidor donde tengan mucha memoria para subir y para los clientes bajar. En este estilo vamos a ver este artista, pero para escoger varios estilos de géneros de música, recuérdense que los tenemos de este lado acá. A ustedes les escogen cualquiera, aquí tenemos para videos, tenemos varios géneros de música para todas las personas que les gusta. Tenemos varios diferentes estilos para niños, DVDs, DVDs de películas y todo lo demás. Tenemos varias cosas aquí interesantes, pero vamos a enfocarnos a ver a cómo se pueden bajar o descargar los discos. Un ejemplo que vamos a ver el día de hoy va a ser este que está aquí, Marco Barrientos. Un ejemplo. Vamos a entrar a lo que es el disco, pero es interesante que veamos que si usted no quiere más información del disco lo puede descargar desde aquí enfrente. Donde dice descargar lo tienen en dos servidoras. Lo tienen en Deposit Files o en Freakshare. Vamos a escoger uno de estos y vamos a descargar lo que es el documento que queremos descargar. En este estilo no fuimos a Deposit Files. Ahora, si usted quiere descargar sin tener que esperar o tener a máxima velocidad, tiene que pagar una membresía de 10 dólares por mes. Esto es en dólares, no es en cualquier otro dinero de otro país. Esto tiene que ser en dólares. Si usted quiere comprar el Gold Membership, se llama eso, sin necesidad de esperar. Ahora, si usted quiere descargar gratis, le dan varias opciones. En este estilo le dan para descargar solamente un documento cada hora. Si el documento pesa 53 megabytes, como dicen este que está aquí, este CD completo, esto es lo que pesa. Ahora, este documento usted lo va a descargar en una hora, digamos a esa hora que estamos ahorita. De aquí en una hora en adelante va a tener que descargar otro documento si usted quiere la versión gratis. Por eso si usted tiene la versión Gold, que esa tiene que ser la membresía completa, no tiene que esperar nada. Así es que vamos a hacer lo que es un clic en la versión de bajar gratis. Ahora, aquí tiene que tener mucho cuidado, porque va a encontrar muchas cosas que dicen aquí, como por ejemplo, dicen cosas como bajar, bajar, bajar. Usted tiene que poner atención a los segundos que se le están bajando. Cuando usted hace descarga a los que tiene seis minutos o segundos, ese es el enlace que usted necesita que bajar. Ahora, vamos a esperar acá a que llegue a 30 segundos designados. Recuerden que es interesante saber que esta servidora, DepositFiles, cada servidora son distintas. FreakShare es distinta. Como diríamos, estaban dos servidoras. Recuerden que aquí dice que son 23 minutos para bajarse este documento que está acá. Y es en un minuto si usted tiene el Gold membership, entonces usted va a tener que esperar. Ahora, en esto que le va a aparecer aquí, es interesante saber que si usted no puede leerlo, solo le haga un clic aquí y le aparece otro. Pero ahora, tampoco lo puedo leer, está muy difícil. Ahora, eso más o menos lo puedo leer. Voy a escribir T, W, H, Y, M, L, Y, M, M, U, L, T, H, L, Y, que es todo lo que aparece ahí. Luego lo presiono Continuar y ya me da el enlace para bajar. Ahora voy a hacer un clic en el enlace para descargar. Y yo tengo instalado un documento, un programa que lo descarga automáticamente. Todo lo que es, todos los documentos que están en zip. Pero yo solo le pongo aquí descargar. Ya me lo está descargando. Pero si usted no tiene, recuerden que yo estoy usando el programa que yo uso. Se llama Google Chrome y ese, usualmente, cuando yo estoy descargando algo, cuando usted descarga este documento, cuando no tiene programa instalado, aparece aquí abajo. Y tiene que esperar hasta que termine el documento para descargarse. Ahora, para abrir ese documento, recuérdense que todo se va a descargar en un folder donde usted, si tiene Windows 7, se va a ir al propio documento que está aquí, aquí donde se va a encontrar un folder que dice Downloads, que es bajar, descargas. Ahí va a encontrar el CD que se está descargando. En ese estilo, yo lo estoy descargando de acá. Y el mío se va a descargar en mucho menos tiempo. Porque yo estoy usando un programa para descargar. Es interesante saber que si usted tiene un programa para descargar, recuérdese que no todas las páginas, las servidoras, le dan la opción de usarlo. Así es que es mejor que no use ninguno para que no tenga que esperar una hora para tener que descargarlo después. Así es que espero que les ayude. Si usted sabe o si necesita más información sobre esto, pregunten. Ahí en la descarga, aquí los voy a dejar abiertos para que comenten, si tienen preguntas o lo que sea. Y con gusto les ayudo con más información. Ahora, les dejo saber que yo no soy el administrador de esta página. Nada más la encontré y pues creo que sería de mucho beneficio si a usted le gusta adorar a Dios en su apocentro, en su lugar aparte. Así es que espero que sea de mucha ayuda. Y suscríbanse a mi usuario. Recuérdense presionar aquí donde dice suscribirse. Y ahí van a encontrar nuevos videos. Voy a estar subiendo nuevos videos cada vez de vez en cuando que serán de mucha ayuda para todos. Recuérdense buscarme en Facebook si tienen más preguntas. Que Dios les bendiga.